Música Quiero confesar de que es la primera vez que hago esto, por lo tanto van a tener que tener un poco de paciencia conmigo. Yo quiero hacer una presentación hoy y el próximo jueves, que vamos a llamar, digamos, una especie de introducción al pensamiento del profesor Alain Turén, que va a venir a México a fines de este mes y va a impartir dos conferencias en el Técnico de Monterrey, el día 23 y el día 24 de octubre. Entonces, en la Cátedra Alfonso Reyes, que es el escenario, el contexto dentro del cual él viene a México, se pensó de que era útil tener un curso introductorio como este. Entonces, como tenemos estas dos sesiones, de hoy día y del próximo jueves, yo he querido distinguir algunos temas, que van a ser esencialmente seis temas. Hoy día yo quiero tratar los primeros tres que tienen que ver con el lugar, si ustedes quieren, de la contribución teórica de Alain Turén dentro del contexto del desarrollo de la sociología como disciplina científica durante el siglo XX, esencialmente durante el siglo XX. Ese va a ser el primer tema que vamos a denominar, digamos, las perspectivas fundamentales de la sociología y dentro de esas perspectivas vamos a distinguir una, la más reciente, que tiene que ver con la sociología accionalista, que es la sociología que propone Turén en sus trabajos. Yo siempre he considerado de que en la creación teórica y en el desarrollo de la sociología es muy importante considerar la biografía de quienes hacen sociología. El pensamiento científico, en otras palabras, no es independiente de las personas que lo producen. Uno no puede abstraerse, es decir, uno no está en una oficina o en un parque o en la estratosfera pensando acerca de los problemas de la sociedad, sino que uno está pensando en los problemas de la sociedad a partir de la observación de los problemas de la sociedad. Y por eso entonces es muy importante en este recorrido por el pensamiento de Turén considerar algunos aspectos de su biografía y sobre todo hacer una periodización, porque como yo le puse a estas conferencias introductorias, no hay una sociología de Turén, sino que hay varias, porque en distintas épocas de su vida él produjo distintos análisis sobre problemas diferentes desde el comienzo de los años 50, 1950, que él empezó a trabajar, hasta la actualidad. Y el comienzo de esa historia o de esa biografía intelectual de Turén se identifica esencialmente en los años 50 precisamente con la observación de los problemas del trabajo, especialmente la relación entre la industria, la producción y aquellos que aseguran la producción y la industria que son los trabajadores. Entonces en su primera encarnación, en su primera sociología, Turén fue un sociólogo del trabajo. Ese va a ser un poco el programa de lo que vamos a hacer hoy día. Las perspectivas fundamentales de la sociología y el lugar del accionalismo dentro de esa trayectoria. Algunos antecedentes biográficos y sobre todo una periodización del pensamiento de Turén. Y en tercer lugar, el inicio de su trabajo de investigador en sociología que estuvo ligado al análisis de los problemas del trabajo. La próxima semana vamos a estudiar algunas cuestiones que están ligadas más a la producción teórica que Turén elaboró a partir de su primera encarnación como investigador de los problemas del trabajo. Y en eso vamos a hablar mucho de un libro que él hizo en 1973 que se llama Producción de la Sociedad. El puro título de ese libro, de cierta manera, resume gran parte de lo que es esa sociología porque cuando ustedes piensan en esa palabra producir usualmente nosotros pensamos en producir calcetines o en producir acero o en producir electricidad entonces lo interesante del título de ese libro es que se llama Producción de la Sociedad. Con ese título ustedes ya pueden inferir una serie de las cosas que él va a decir en sus trabajos. Eso va a ser la primera parte de la sesión de la próxima semana. La segunda parte de la sesión de la próxima semana va a estar dedicada a presentar otra encarnación de Turén porque Turén, por azar del destino, se casó con una mujer chilena en los años 50. Entonces ese lazo que él estableció en el caso de su esposa lo hizo trabajar mucho sobre problemas de América Latina. Entonces él estudió cuestiones de Brasil, de Chile, de México y tiene entonces una relación muy estrecha en su pensamiento con lo que ha ocurrido en nuestro continente. Entonces por eso es que nosotros podemos llamar a la segunda parte de la sesión de la próxima semana Turén, sociólogo latinoamericano. Y por último vamos a ver la próxima semana también las cuestiones más recientes que él ha estudiado que tienen que ver con un concepto muy importante que hoy día es central en la sociología que es el concepto de sujeto. Él hace una relación muy interesante en los últimos escritos en los últimos libros que él hace que son basados todos en investigaciones empíricas acerca de la transformación si ustedes quieren o del proceso de cambio que ha experimentado esa vieja noción del siglo XVIII de individuo el individuo según Turén hoy día se transforma en sujeto es decir, en productor de su propia identidad. Lo que él está haciendo en estos últimos años de su vida Turén tiene más o menos 82 años hoy día es trabajar precisamente sobre esa transformación del individuo, de esa idea del siglo XVIII de Adam Smith, de los economistas liberales de que éramos todos individuos peleando los unos contra los otros Turén ha elaborado entonces un enfoque mucho más reflexivo la construcción del sujeto a partir del individuo entonces esa es una distinción que vamos a discutir bastante la próxima semana. Bueno, este es el programa que yo les ofrezco para que tengan algunos antecedentes algunos elementos a partir de los cuales escuchar las conferencias que va a dar el 23 y el 24 de octubre en Monterrey a la Turén. Entonces, entrando en materia yo les decía que lo primero que quería hacer hoy día era contextualizar el accionalismo es decir, el enfoque teórico de Turén en el contexto del desarrollo de la disciplina denominada sociología. Yo sé que muchos de ustedes no son sociólogos no tienen entrenamiento en sociología entonces voy a partir desde el comienzo en la segunda parte del siglo XVIII hubo un gran proceso históricamente muy importante que fue la revolución industrial en ese momento lo que había sido una economía muy agraria muy de producción de bienes alimenticios, etc. se transformó de repente gracias a una figura muy interesante del desarrollo histórico gracias a los inventores a la gente que inventó la tecnología se elaboraron máquinas y se elaboraron procesos productivos nuevos. Se hizo lo que algunos autores como el historiador Eric Hobsbawm que hereda de cierta manera el pensamiento de Carlos Marx enfocaron esto como la transformación de la naturaleza el hombre a partir de fines del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX y para qué decir hoy día durante el siglo XX y hasta la actualidad estamos dedicados a buscar maneras de controlar a la naturaleza y de a partir de ese control crear fuerzas productivas y transformar por ejemplo el agua la fuerza del agua en electricidad las piedras que están en los minerales en acero el cobre que viene en las montañas ¿no es cierto? y que sale ahí totalmente bruto transformarlo en cables eléctricos en cables telefónicos ese fue el comienzo de una cierta manera de razonar el trabajo es decir las ideas que transformaron la forma de manejar la naturaleza se salió si ustedes quieren del mundo de la magia porque los campesinos por ejemplo que le veían a Tlaloc que lloviera de repente empezaron a transformarse ¿no es cierto? algunos de ellos en meteorólogos que empezaron a ver de que la lluvia no era no se producía gracias a Tlaloc sino que se producía gracias a ciertos fenómenos meteorológicos pero les digo esto porque la sociología en la primera parte del siglo XIX se constituye en forma muy empírica y se plasma digamos en un pensamiento escrito razonado a mediados del siglo XIX y se profundiza durante toda la segunda mitad del siglo XIX en las grandes sociologías que se van a denominar las sociologías clásicas y algunos de ustedes quizás han escuchado hablar de Emilio Durkheim o de Max Weber o de otros sociólogos que son menos conocidos pero que también fueron muy importantes por ejemplo Simmel S-I-M-E-L que es un gran sociólogo alemán y otros muchos otros que escribieron acerca de esta transformación esa sociología clásica si ustedes quieren haciendo una metáfora pugilística es el punching ball frente al cual Turén se enfrentó durante el comienzo de su carrera intelectual ¿por qué? porque la sociología clásica es una sociología extremadamente optimista porque tengan ustedes presente esta imagen de la transformación de la naturaleza la gente que inventó las máquinas que inventó esas ruedas ¿no es cierto? para producir electricidad o el spinning jenny para hacer hilo para tejer y una serie de otros inventos y más tarde los que inventaron las locomotoras y los que inventaron una serie de cosas se creyeron en la película es decir el hombre era todopoderoso podía transformar la naturaleza y ponerla a su servicio entonces los sociólogos clásicos como Comte Durkheim Weber y Marx digamos hasta cierto punto la parte sociológica de Marx tuvieron eso muy presente y pensaron entonces en algo que en el trabajo de Turén fue muy importante creyeron que la sociedad tenía un curso ascendente la sociología clásica creía en el progreso en la civilización y los historiadores y los sociólogos clásicos le pusieron a eso un nombre la historia con H mayúscula hay una historia con H mayúscula y los hombres se suben al tren de la historia eso está muy identificado con un sociólogo inglés que se llama Herbert Spencer que inventó la corriente evolucionista de la sociología es decir que uno se monta arriba de la historia y va de peor a mejor en el siglo XX otros sociólogos hablaron de pasar de la tradición a la modernidad otros hablaron de pasar de la comunidad a la sociedad pero esta idea del progreso de la evolución de que siempre vamos a llegar más lejos en esta búsqueda de controlar a la naturaleza y que vamos a poder lograr ¿no es cierto? que subordinar a la naturaleza se dio fortalecida también por una filosofía política yo ya hice alusión al individualismo bueno desde el fin del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX fue el siglo del pensamiento liberal ¿qué es lo que es el pensamiento liberal? es el pensamiento que hace descansar a toda la digamos la raza humana en el individuo en la fuerza individual guardemos en mente que los sociólogos estaban diagnosticando una situación el paso de la sociedad agraria a la sociedad industrial el paso ¿no es cierto? de la comunidad a la sociedad cuando se dice paso a la comunidad a la sociedad se dice paso de la comunidad compuesta de individuos subordinados a la comunidad a individuos que ya no están subordinados a la comunidad si ustedes quieren un ejemplo de eso por ejemplo en México nosotros tenemos situaciones donde eso todavía no ha terminado ustedes comparan por ejemplo nuestra vida con la vida de los habitantes de la Sierra Juárez de Oaxaca en los pueblos de la Sierra Juárez de Oaxaca la gente todavía está amarrada a la comunidad incluso los chiquillos que van a trabajar a Estados Unidos tienen que volver cada año a hacer su tequio a contribuir con su esfuerzo a la comunidad también por ejemplo tienen procedimientos políticos los usos y costumbres que pertenecen a eso entonces esta idea no es tan digamos antigua todavía existe en muchas partes del mundo el control por parte de la comunidad de la acción individual entonces vayamos guardando estos conceptos historia con H mayúscula evolucionismo progreso individuación y bajo todo esto la filosofía política del liberalismo que tuvo una expresión muy fuerte en un acontecimiento histórico que fue el macro acontecimiento histórico del siglo XVIII que fue la revolución francesa porque la revolución francesa desde arriba ¿no es cierto? desde el centro del poder en Francia se cuestionó la idea de que las relaciones sociales estaban determinadas por lo que pasaba afuera de la sociedad ustedes recordarán ahí que los reyes de Francia se decían a sí mismos reyes de Francia por la gracia de Dios bueno la revolución francesa mandó a la prehistoria esa frase porque dijo Francia es una república en donde hay personas ciudadanos de ahí salió la famosa declaración de los derechos y los deberes de los ciudadanos que dio en la torre como se diría un poco anecdóticamente ¿no es cierto? con el proyecto de la monarquía entonces la revolución francesa fue un parteaguas porque rompió con esa idea de que lo que pasaba dentro de la sociedad estaba determinado desde afuera de cierta manera empezó la agonía de la idea de la determinación divina de las relaciones sociales y también pasaron otras cosas en el siglo XIX que son importantes es decir no solo la filosofía política sino que también por ejemplo la idea de la institucionalización del sistema político la revolución francesa inauguró algo que hoy día lo damos por sentado que fue la división de poderes ¿no es cierto? entre el ejecutivo el legislativo y el judicial un filósofo político de la época de la revolución francesa Montesquieu inventó la división de poderes es decir que no todo estaba determinado en el centro político sino que había división del poder en una sociedad eso es lo que pasó en el siglo XIX digamos durante todo el siglo XIX que se se formalizó esta estructura política ¿no es cierto? a través de la idea de la ciudadanía de que todos los individuos tenían derechos y deberes que se encarnaban ¿no es cierto? por ejemplo en el derecho a voto o en el derecho a firmar contratos y más tarde por ejemplo se dio otro proceso en el siglo XX muy tarde en el siglo XX que fue el de hacer que los hombres y las mujeres fueran iguales porque al principio los liberales eran muy liberales pero eran repoco liberales cuando pensaban en la igualdad de hombres y mujeres las mujeres estuvieron siempre fuera en el siglo XIX del espacio político ¿y por qué? porque las mujeres no eran consideradas individuos porque las mujeres eran consideradas dependientes de los hombres dependientes en la forma más digamos más peyorativa las mujeres se consideraban digamos dependientes de su sentimiento ¿no es cierto? entonces ahí aparece otra idea interesante en el siglo XIX que fue la idea de la racionalidad y la sociología fue muy estuvo muy cerca de eso el proceso de transformación que se dio a partir de la revolución industrial del predominio de la filosofía política liberal conduce a esa palabra tan genérica que se llama la razón la racionalidad y eso se dio en forma muy muy clara en la ciencia porque lo lo que se hizo el razonamiento que se hizo fue que toda la digamos la investigación todos los procesos que se inventaron para crear tecnologías por ejemplo descansaban en el uso de la razón los inventores no creían en no creían en las fuerzas extra metas sociales sino que creían en su inteligencia en su capacidad de determinar porque aquí es lo que es la razón la razón según lo que uno lo puede explicar de forma muy sencilla es simplemente encontrar los medios que conducen a un determinado fin si yo quiero producir energía tengo que hacer una máquina que me ayude a producir energía y así se fue entonces generando este etos como dice Weber ¿no es cierto? de la racionalidad él la llamó digamos la racionalidad instrumental es decir nosotros usamos la razón para conseguir los objetivos que nosotros queremos lograr por ejemplo ustedes vienen al TEC a estudiar porque ustedes quieren ser profesionales y quieren lograr cosas en la vida bueno para poder llegar a ser profesionales y para poder lograr cosas en la vida tienen que venir a estudiar al TEC o tienen que estudiar punto final es decir ahí hay una racionalidad instrumental o sea no vienen a estudiar porque les gusta ir a la biblioteca no vienen a estudiar porque les gusta leer novelas no vienen aquí a escucharme a mí porque a ustedes les interesa la especulación filosófica ustedes vienen porque creen que la sociología tiene un cierto valor y por eso les agradezco que estén aquí porque si no no sería muy interesante la cosa entonces describiendo este punching board porque esta imagen que yo les estoy dando de la sociología clásica es una imagen que viene del nacimiento del accionalismo de cierta manera viene como empieza una teoría a formularse y eso es muy importante tenerlo presente una teoría se hace siempre tratando de desplazar a otra teoría entonces siempre cuando ustedes toman un libro de teoría cualquier cosa ustedes van a ver que hay un largo pedazo del libro al principio que es decir no Newton está equivocado Marx está equivocado Baird está equivocado yo parto de por qué estaban equivocados y de ahí elaboro mi teoría entonces ese fue el mundo de la sociología clásica primer punching board de los turenianos de los accionalistas en términos temporales este periodo de la sociología clásica va desde 1790 más o menos poquito después de la revolución francesa hasta la guerra la primera guerra mundial ese fue el periodo de la gloria de la sociología clásica ustedes me preguntarán por qué en la primera guerra mundial se acaba la vigencia o la pertinencia o la centralidad del pensamiento de los sociólogos clásicos y fue por una razón muy sencilla de que en la primera guerra mundial esa idea de la racionalidad empezó a hacer agua empezó a cuestionarse en la primera guerra mundial murió un millón de personas o más en los campos de guerra en Europa entonces la gente empezó a decir y cómo se explica esto racionalmente que la gente se empieza a matar cómo se mataron los franceses y los alemanes en esa primera guerra mundial también empezaron a cuestionarse otras cosas porque apareció un personaje muy importante en la historia del pensamiento occidental que se llamó Sigmund Freud que en esos primeros años del siglo XX empezó a escribir sobre una manera de pensar la mente del ser humano que fue el psicoanálisis y él empezó a reflexionar sobre lo que no era racional sobre lo que no era instrumental esas cosas que nosotros tenemos cuando soñamos o cuando andamos medio desequilibrados y estamos pensando en cosas que no son muy racionales por ejemplo cuando ustedes se van de fiesta los sábados y domingos no están pensando en lo que tienen que hacer en el TEC están pensando en otra cosa ahí aparece los sentimientos aparecen las pulsiones aparecen los deseos los sentimientos otra parte de nuestra vida porque nosotros somos individuos que por un lado tenemos racionalidad y por otro lado tenemos irracionalidad entonces eso lo lo puso sobre la mesa Freud y eso fue lo que pasó en la primera guerra mundial y eso fue lo que pasó sobre todo durante el nacimiento de la segunda corriente de la sociología digamos fuera de la clásica la que viene como resultado de la primera guerra mundial que es lo que se llama históricamente la sociología crítica y eso fueron los alemanes porque los alemanes tuvieron un trauma se enfrentaron a la hegemonía de la irracionalidad que fue el nacido el nacismo en Alemania que se entronizó en 1933 y terminó cuando terminó la segunda guerra mundial durante más o menos 10 años 12 años para ser exacto en los términos de hoy día no fue mucho tiempo pero en ese tiempo pasaron cosas que desvirtuaron completamente el razonamiento de lo que había sido la sociología clásica porque Hitler se dedicó a matar gente usando la racionalidad instrumental eso nunca se le había ocurrido a los clásicos que uno podía usar la racionalidad instrumental para hacer hornos crematorios era una cosa inconsecuente porque los sociólogos clásicos creían que la razón servía para hacer el bien para transformar la naturaleza para acumular capital para hacernos para alimentarnos para comer para iluminarnos y resulta que a estos tipos en Alemania se les ocurrió que también se podía utilizar para matar científicamente a la gente entonces ahí aparece una segunda sociología que está muy identificada con un grupo de sociólogos que trabajó en la ciudad de Frankfurt en Alemania y pasaron a la historia de la sociología como los sociólogos de la escuela de Frankfurt que es la escuela de la sociología crítica que razonó al revés la sociedad no se explica en función de la racional instrumental señores se explica por las pulsiones del inconsciente entonces si ustedes quieren lo que en Marx por ejemplo o en Weber o en Durkheim había sido una sociología que venía por la idea de que la sociedad podía producir transformar la naturaleza ahora resulta que no era el objetivo del hombre controlar la naturaleza sino que era más bien dominar a los demás encontrar mecanismos a través de los cuales someter ¿no es cierto? establecer mecanismos de control ustedes pueden ver las películas esas donde vienen los meetings que hacía Hitler en la ciudad de Nuremberg por ejemplo donde eso se ve muy bien esto llevó también a una cosa que tampoco se les había pasado por la cabeza pero sí en alguna medida Weber se le había pasado por la cabeza que era la cuestión de la burocracia Weber en sus textos iniciales habló mucho de que en el mundo este mundo de la industrialización de la industrialización iban a haber al final mecanismos de control de los procesos racionales es decir uno iba a inventar así como en las oficinas públicas pero Weber más bien pensó en las fuerzas armadas en los ejércitos mecanismos de organización que generaran ¿no es cierto? expectativas compartidas por los actores es decir cuando yo hago una burocracia yo hago reglamentos hago una pila de cosas para ser estable para tener certidumbre bueno resulta que durante la época del fascismo no solo en Alemania sino que también en Italia y en España pero en menor medida porque donde la cosa la tomaron muy en serio fue en Alemania los mecanismos de control ¿no es cierto? se creó entonces un aparato burocrático eso explica por ejemplo que un señor que se llamaba Adolf Heisman dijera pero si yo no era un criminal yo seguía las órdenes del reglamento a mi me dijeron que había que procesar a los judíos no a través de los juicios sino que procesarlos físicamente entonces yo inventé mecanismos eficientes burocráticamente eficientes para liquidar a los judíos los campos de concentración pero no me vengan a acusar a mi que yo soy criminal yo seguí el procedimiento ustedes pueden leer por ejemplo a un novelista checoslovaco que escribió sobre estas cosas que se llama Kafka Kafka es el gran escritor de estas cosas el que el que entendió de qué se trataba el asunto de cómo se había transformado esta cosa de la historia de que íbamos a llegar a niveles superiores de ¿no es cierto? de control de la naturaleza a este tipo de cosas y aquí también jugaba un papel muy importante Freud entonces nosotros tenemos el punto de referencia de los frankfurtianos de los críticos fue que habían fuerzas que no estaban ligadas a una racionalidad instrumental de tipo positivo sino que de tipo negativo Freud ya había hablado de eso porque Freud distinguía ¿no es cierto? el yo el id y el superego el id en Freud es eso el id es lo que nos lleva a hacer cosas que incluso nosotros no queremos hacer el subconsciente las pulsiones entonces hombres como Horkheimer ¿no es cierto? inventaron esa forma de inventar una sociología esa forma de manejar las relaciones sociales a partir de la irracionalidad bueno todos sabemos que eso fue ese proyecto fue derrotado ese proyecto afortunadamente no pudo ser digamos Hitler no ganó digamos no ganó la guerra entonces ahí en esos años de fines de la segunda guerra mundial entre 1945 y 1950 en esos cinco años empiezan a balbucear los que querían salir del discurso de la sociología clásica y del discurso de la sociología crítica porque el 45 otra vez empezó la gente a creerse en la película pero ahora al otro lado del Atlántico apareció la sociología norteamericana y esa sociología de los años fines de los 40 a principios de los 50 se llamó la sociología de la modernización ahí aparecen una serie de sociólogos Wilbur Moore Clark Kerr una serie de sociólogos y sobre todo algunas sociologías en algunos departamentos de la sociología de las universidades norteamericanas en la universidad de Chicago sobre todo en la universidad de Harvard en la universidad de Yale donde aparece otra manera de ver las cosas y ya no ni racionalidad ni tan macro como había sido la sociología clásica la sociología crítica sino que aparece en otra forma de razonar los problemas sociales mucho más micro mucho más en lugares más circunscritos por ejemplo los sociólogos de la escuela de Chicago estudian lo que nosotros aquí en México y en América Latina conocemos mucho que son las poblaciones marginales si alguno de ustedes conoce la ciudad de Chicago sabe que la ciudad de Chicago está organizada de norte a sur en el norte viven los ricos y en el sur viven los pobres y lo que paradójico fue que la universidad de Chicago estaba metida en el medio de la parte sur de la ciudad de Chicago entonces los sociólogos de la escuela de Chicago tenían un laboratorio ahí a la vuelta de la esquina podían ir a ver qué pasaba en los guetos de los negros qué pasaba en las poblaciones de los latinos porque ahí viven muchos compatriotas en la zona sur de la ciudad de Chicago y fueron estudiando estas cosas y más tarde ya en los años fines de los 50 60 a partir de esta nueva forma de la sociología empieza a aparecer lo que vamos a denominar la sociología accionalista que va a ser de cierta manera el reverso de la medalla de las otras sociologías va a tomar algunos elementos pero no muchos de ellos y va a empezar a razonar ahora volviendo un poco a nuestras categorías de la sociología clásica no hay racionalidad instrumental no hay progreso lo que hay son relaciones nosotros podemos hacer cosas que vayan de peor a mejor pero no hay una determinación previa es decir nosotros podemos construir a partir de nuestras propias relaciones algo bueno pero también podemos construir algo malo es decir no está predeterminado la sociedad y las relaciones sociales son contingentes esa idea de los filósofos lo cierto es que puede y no puede si nos ponemos de acuerdo en algo positivo podemos lograrlo pero también podemos ponernos de acuerdo en algo negativo si ustedes quieren hoy día en México ese es el gran conflicto hay mucha gente en este país que se puso de acuerdo y se pone de acuerdo de forma muy eficaz para hacer el mal y hay otro ¿no es cierto? entre los cuales me imagino estamos todos nosotros que nos queremos poner de acuerdo para hacer cosas buenas pero los accionalistas dicen eso no está predeterminado entonces es una lucha un conflicto aparece este concepto tan importante en la sociología contemporánea el concepto de conflicto conflicto visto en forma digamos positiva no que pelear es malo discutir es muy bueno debatir es muy bueno también la categoría por ejemplo de racionalidad se modifica porque también aparece aquí la incorporación del pensamiento de Freud en la sociología accionalista nosotros no somos solo lo que hacemos cuando estamos con otros sino que cuando estamos con otros también está en juego nuestro subconsciente yo no puedo entrar en mucho detalle ahora de lo que son las relaciones sociales en términos muy concretos porque sería muy largo hacerlo pero ustedes pueden pensar acerca de lo que es una relación social a partir de la interacción cuando yo los miro a ustedes nosotros estamos perfectamente callados ustedes están callados yo estoy hablando pero yo los miro a ustedes y ustedes están pensando en lo que yo estoy diciendo entonces hay un juego aquí totalmente latente ustedes no han abierto la boca pero yo sé que ustedes están pensando en lo que yo estoy diciendo entonces hay una interacción el mejor ejemplo que a mí me gusta siempre citar es lo que pasa cuando Pedrito entra a la escuela y llega al jardín infantil y se encuentra con Juanito en el patio de la escuela ahí empieza a aprender de que no tienen que hablarse para tener relaciones entonces Pedrito y Juanito resulta que arman toda una red de relaciones en el patio de la escuela que solamente un director o un maestro muy buen observador sabe que hay banditas que Pedrito con Juanito con la con la Filomena se juntan y que otros se juntan en otra parte entonces hay una división adentro eso es algo que estudia mucho el accionalismo es decir la construcción de relaciones sociales y no solo al nivel micro sino que también al nivel macro por ejemplo nosotros podemos hacer esta misma reflexión por ejemplo pensando acerca del sistema político en México nosotros podemos estudiar todos los grupos que hay en este país y empezar a pensar cómo se estructuran las expectativas cómo se generan expectativas y cómo se responde a las expectativas o al revés cómo no se responde a las expectativas entonces en el nacionalismo parte uno por esa vía y empieza a razonar entonces acerca de estos fenómenos por ejemplo la idea esa de la burocracia tan importante en Weber tan importante en la época del nazismo desaparece hasta cierto mundo ustedes lo saben mejor que yo las empresas muchos estados hoy día funcionan muy poco burocráticas ¿no es cierto? se juega así como cuando uno juega basquetbol se juega por oído ¿no es cierto? se mueven los actores por ejemplo el mejor ejemplo de eso es la cadena de montaje de los toyota en Japón no hay jefe no hay capataz los autos se producen como si los trabajadores estuvieran todos solitos haciendo su trabajo no hay una estructura burocrática nadie le da a los japoneses una descripción del trabajo un job description ellos entran al equipo y de repente todo el equipo empieza a producir toyotas y no hay errores en los toyotas entonces misteriosamente no es porque hay un ojo un autoritarismo fuerte en Japón sino que es porque los gobiernos japoneses todos internalizaron de que para que fueran buenos japoneses tenían que hacer autos toyota muy buenos entonces eso quiere decir de que ya no hay en la época contemporánea y eso le interesa mucho a los accionalistas esa necesidad de tener un aparato impositivo que regule las relaciones eso está pasando también en muchas escuelas ¿no es cierto? el mejor ejemplo de eso fue hace ya muchos años la profesora Montessori que inventó la escuela Montessori que dijo que no había que crear esquemas autoritarios sino que había que dejar a los niños que hicieran lo que quisieran ¿no es cierto? y que de todas maneras iban a aprender lo que tenían que aprender no siempre pasa así depende de los Montessori pero de todas maneras pasa eso entonces la sociología accionalista es una sociología flexible muy digamos fue antecesora del pensamiento de la flexibilidad porque desde los años 50-60 empezó a ver de que las cosas no estaban predeterminadas esto me lleva a la segunda parte de lo que quiero decir ahora ahora pasamos a la biografía del profesor Turek porque este punto de partida de cómo el ojo de los accionalistas se entrenó en Turek a partir de una observación de terreno él es un digamos un hombre que nació en 1925 es un hombre que siguió la trayectoria de los de lo que podríamos llamar los inteligentes en Francia porque en Francia los inteligentes son los que pasan exámenes Francia es un país donde lo único que hacen los jóvenes desde los 14 años en adelante es pasar exámenes con curso Turek era muy buen alumno entonces entró a una escuela que se llama la escuela normal superior que es una escuela de maestros por paradójico que parezca en Francia los maestros de secundaria tienen que estudiar como verdaderos chinos y la escuela normal superior es una escuela que enseña para ser profesor de historia profesor de filosofía profesor de sociología profesores de ciencias sociales pero también de ciencias exactas profesor de matemática profesor de física de química muy tradicional o sea ustedes dirían es una escuela de la época digamos prehistórica pero ese fue el entrenamiento que recibió Turek y lo recibió además en un momento bastante particular él estudió en la escuela normal superior durante la segunda guerra mundial cuando Francia estaba ocupado ustedes saben que Francia fue ocupada por los alemanes durante los cinco años de la guerra porque Francia declaró a París ciudad abierta y el gobierno de Francia se trasladó al sur de Francia entonces el norte de Francia desde una línea imaginaria que se hizo en el territorio quedó bajo el control de las fuerzas armadas alemanas pero los franceses siguieron viviendo y Turek siguió estudiando y la escuela normal superior no cerró sus puertas ahí hay una figura también interesante hay otro otro intelectual conocido aquí en México bastante conocido que es Jean-Paul Sartre que también estudió en la escuela normal superior y su esposa Simone de Beauvoir que también fueron alumnos un poco antes de Turek Turek fue más joven que Sartre pero ellos habían estudiado antes de que estallara la guerra pero también están dentro de eso porque cuando terminó de estudiar Turek Sartre empezó a escribir muchas cosas que se refieren a una filosofía la filosofía accionalista perdón existencialista entonces hubo un intercambio ahí guardemos en mente así en filigrana eso no se ha estudiado sistemáticamente que fue la influencia de Sartre la influencia del existencialismo sobre la génesis del pensamiento accionalista terminó estudiar en la escuela normal superior imagínense se fue a trabajar a una mina de carbón de haber estado ya cansado hasta la colonia de leer el libro entonces se fue al norte de Francia a unas minas de carbón que quedan cerca de la ciudad de Lille y trabajó ahí durante dos años él escribió un libro que se llama un deseo de historia donde cuenta la historia de por qué y cómo y qué pasó en esa mina de carbón él tenía un profesor que se llamaba Friedman George Friedman con el que se escribía le mandaba cartas había sido su profesor en la escuela normal superior y Friedman en 1951 creó un seminario un seminario en la escuela normal superior sobre cuestiones que están ligadas a una idea general que son los problemas humanos del maquinismo industrial ahí tienen ustedes todo resumido lo que yo les he contado sobre la sociología clásica en el sentido de que Friedman empezó a pensar acerca de estos problemas en 1951 casi digamos 100 años después de la revolución industrial porque en ese momento después de la segunda guerra mundial la reindustrialización de Europa le dio a los sociólogos un pretexto para estudiar los problemas del trabajo en forma muy directa entonces relación Turent-Friedman genera a partir de su experiencia como como obrero porque se fue a trabajar como obrero en la mina de carbón el primer estudio de sociología del trabajo en Francia que fue un estudio de la fábrica de los autos Renault que ahora se están vendiendo en México que tenía una fábrica en el medio de una isla que está en el río Sena en París Turent estudió un problema muy particular cómo se organizaba el trabajo en esa fábrica en un momento más vamos a tratar esto en detalle pero quiero seguir con la biografía entonces guardemos en nuestra cajita el tema del trabajo y de la fábrica de Renault y sigamos adelante con la biografía para que ustedes tengan el panorama completo él terminó el estudio de Renault y Friedman armó un proyecto con América Latina entonces Turent en el año 57 se fue a Brasil y a Chile y ahí viene el comienzo de su experiencia latinoamericana hizo dos trabajos uno en Sao Paulo que tiene que ver con el mismo problema que estaba estudiando en Francia industrialización y conciencia obrera en Sao Paulo y después atravesó la cordillera de los Andes y se fue al sur de Chile no a Santiago sino que al sur de Chile y estudió algo que él conocía un poco que eran los mineros del carbón y los obreros del acero en una ciudad que queda en el sur de Santiago que se llama Concepción se casó como yo les decía con una chilena no sé qué tenían las chilenas en esa época pero él fue seducido por una chilena y se fue a Francia con la chilena a la rastra y tuvo dos hijos y empezó a escribir teoría porque en Francia como yo les decía es un país de concursos y de esfuerzos intelectuales muy duro él para poder ser profesor universitario tenía que sacar dos tesis la grande y la chica entonces hizo una tesis que se llama Sociología de la acción y una chica que se llama la conciencia obrera y las dos estaban digamos orientadas a hacer una especie de recapitulación de lo que él había hecho entre 1951 y 1964 en que defiende la grande y la chica 64 y 65 entonces ya está ahí ustedes pueden ver el libro Sociología de la acción está traducido al castellano y ahí empieza a deslumbrarse ya la dirección que va a tomar su pensamiento más adelante en relación a la cuestión teórica y ahí pasa un momento importante porque ustedes ven 64 y 65 también como en México en Francia hubo un 68 cuando él ya había defendido sus tesis lo nombraron un profesor de la Universidad de París en un campus que se llama Nauter él estaba ahí cuando estalló el movimiento de mayo del 68 en Francia antes del 68 mexicano en marzo del 68 para ser exacto y tuvo como alumno a uno de los dirigentes del 68 a Daniel Convendita y contrariamente a lo que ustedes pudieran pensar él no se había transformado en un digamos en un hombre conservador sino que fue el único que escribió un libro a favor del movimiento estudiantil de 1968 en octubre del 68 seis meses después del movimiento de marzo mayo del 68 Turén sacaba un libro que se llamó el movimiento de mayo o el comunismo utópico que era una reflexión sobre el movimiento del 68 le estoy haciendo la cosa biográfica no estamos haciendo una reflexión sustantiva sobre los libros como él tenía esta relación con Chile ustedes recordarán que salió elegido presidente de Chile Salvador Allende del año 70 entonces como a este hombre le gusta meterse en problemas se fue a Santiago y estuvo el 71 y el 72 y el 73 por periodos cortos pero estuvo siguiendo el proceso chileco y así como en marzo del 68 había sido profesor de Daniel con Bendita en Nontez vivió el golpe de estado del 11 de septiembre del 73 y como él no da puntadas sin irlo como se dice en Chile escribió un libro sobre el golpe de estado en Chile que se llama Vida y Muerte del Chile Popular publicado a fines del año 73 pero siempre tenía ahí en su cocinita teórica un libro digamos en proceso que salió ese mismo año ustedes pueden ver que es un hombre muy prolífico ha sacado un libro todos los años desde que tenía digamos 25 años en el año 73 saca entonces el segundo magnus opus que se llamó producción de la sociedad al que yo me refería anteriormente y ahí empieza otra encarnación hemos visto la encarnación del sociólogo del trabajo hemos visto la encarnación del movimiento estudiantil su reflexión acerca de Chile bueno él saca ahí la teoría de los nuevos movimientos sociales y se empieza a desarrollar entre el año 73 y el año 78 una nueva perspectiva para estudiar los movimientos sociales no me puedo expandir mucho sobre el proceso que lo llevó a eso pero valga decir en forma muy sintética de que él llegó a eso porque vio que el mundo de Marx el mundo de la revolución soviética el mundo del socialismo real el mundo de los partidos comunistas occidentales en Francia sobre todo país que tenía una organización de izquierda muy fuerte central del partido comunista estaba haciendo agua había una crisis de la ideología marxista entendida en el espacio digamos obrero esa idea de la lucha de clase todo ese tipo de cosas estaban siendo desplazadas por otro tipo de movimientos sociales por ejemplo el movimiento estudiantil el movimiento estudiantil no se interesó nunca en establecer lazos con el movimiento obrero problema para los que pensaban que habían coincidencia entre los dos actores aparecen también por ejemplo los antinucleares el movimiento social que cuestiona la instalación de plantas de energía nuclear en Alemania en Suecia en Francia aparecen también los movimientos regionalistas imagínense usted en Francia alguien que diga que el país tiene regiones no somos todos parisinos no somos no somos marselleses tenemos derecho a ser bretones tenemos derecho a ser digamos los habitantes del sur de Francia occitans como se dice pasa lo de España el problema de la autonomía en muchas partes aparecen nuevos movimientos sociales en el ámbito estudiantil en el ámbito de la energía nuclear en el ámbito regionalista y de repente estalla el movimiento que a él también le interesó el movimiento de solidaridad en Polonia en 1980 y después aparecen las que están aquí en esta sala en mayoría aparecen las mujeres el movimiento feminista el movimiento feminista en los años 80-90 que cambió radicalmente el escenario de las relaciones entre hombres y mujeres en Francia porque las mujeres no solo lograron en 1975 en Francia que todos los derechos en Francia conste todos los derechos y las demandas que tenían en cuestiones materiales fueran satisfechas por el Estado francés la ministra Simone Weil en 1975 en un famoso proyecto de ley le dio todos los derechos a la mujer guardería pildo del día después todo lo que ustedes quieren que querían las mujeres y resulta que las mujeres dijeron no es suficiente y ahí nació entonces un movimiento feminista de otro tipo que ya no era somos iguales a los hombres sino que somos diferentes a los hombres entonces durante toda la década de los 90 se expresó otro movimiento eso fue lo que se encarnó entre 1978 y 1988 86-88 en lo que se llamaron los libros de las intervenciones sociológicas porque Turén hizo varias intervenciones en todos estos movimientos tiene 7 libros con tantos temas como libros es decir los estudiantes el movimiento obrero los antinucleares los regionalistas y ahora hace poco publicó el libro sobre las mujeres que se le atrasó mucho pero que terminó con esa con esa visión que les acabo de plantear eso estamos entonces a fines de los 80 principios y los 90 y para terminar porque no me quiero digamos dejar fuera volver al tema del trabajo después de 1990 Turén vuelve a otros temas mucho más abstractos y termina su digamos no termina pero empieza una nueva época en su pensamiento que tiene que ver sobre un problema central no solo en Europa sino que también en América Latina y en México en particular que es el problema de las diferencias étnicas entonces él escribe un libro que se llama punto de interrogación ¿podemos vivir juntos? reflexión fundamental sobre esta cuestión quizá es más difícil para los franceses y los europeos que para nosotros porque nosotros damos por supuesto que podemos vivir juntos que yo sepa en América Latina las formas de racismo que existen no son las formas de racismo que existen en Europa yo conversaba hoy día con un profesor del colegio que se llama Marcelo Carmañani que viene llegando de Italia él es italiano y que está absolutamente traumado por los niveles de racismo que hay en su país y estábamos comentando precisamente el hecho que en México no estamos en ese mismo tono quizá en Bolivia pasan cosas así de que hay una especie digamos de racismo radical pero en México por lo menos hasta ahora hemos sabido evitar eso bueno libro entonces podemos vivir juntos y de ahí pasó a otro tema que también es central que es el problema de la democracia pongámonos en la hipótesis que la pregunta se conteste afirmativamente que digamos si podemos vivir juntos entonces aparece la pregunta ¿cómo? y la respuesta al cómo es el problema de la democracia porque en Europa no es cierto ustedes tienen países que tienen república nosotros también somos república ¿qué quiere decir la república? que somos todos iguales en derechos ¿no es cierto? por lo menos en derechos la constitución dice que somos todos iguales pero resulta que hay algunos más iguales que otros entonces ahí empieza el problema de cómo asegurar mecanismos democráticos que generen ¿no es cierto? que encarnen la igualdad de derechos que están en las constituciones entonces ahí la reflexión de él ustedes lo pueden leer todos esos libros por lo demás están en castellano podemos vivir juntos un libro que también es una pregunta ¿qué es la democracia? una reflexión muy oportuna en las condiciones y en las circunstancias que vivimos en México porque cuestiona la idea de que la democracia es lo que nos dice el IFE que es la democracia cuestión fundamental es decir la democracia no es la credencial del lector del IFE como nosotros no estamos creyendo progresivamente sino que es otra cosa y de ahí en adelante va sacando libros sobre otros problemas más generales críticas de la modernidad y hoy día hace cuatro o cinco semanas publicó un libro que se llama Pensar de otra manera que también es una manera de desafiarnos a decirlo tenemos que pensar de otra manera bueno esa es un poco la trayectoria entonces ahora vamos a hacer un salto para atrás y vamos a volver a 1951 para terminar con esta exposición de hoy día y con esta parte digamos vamos a poder iniciar entonces lo que vamos a seguir la próxima semana que es la cuestión digamos del desarrollo del pensamiento de Turel entonces yo les decía que en 1951 relación con George Friedman problemas humanos del maquinismo industrial investigación sobre el trabajo en las fábricas de los autos o no en París ¿cuáles son las ideas de Turel en relación a esto? él ya tenía una socialización ya había trabajado en la mina en la mina de carbón ya sabía un poco de qué se trataba esto pero no mucho todavía cuando ustedes conversan con él pueden perfectamente darse cuenta que era medio complicado para un estudiante muy privilegiado que había ido a la escuela normal superior de repente encontrarse ¿no es cierto? en un campamento minero viviendo las condiciones en que viven los mineros del carbón y después viviendo como vivían los obreros del automóvil entonces el primer problema es saber si lo que pasa en una fábrica en una mina en un taller o sea en un lugar de trabajo si ustedes quieren imaginarse por ejemplo en México hay un lugar muy interesante que todos ustedes deberían conocer que es una maquiladora todos ustedes deberían en algún momento de su estudio ir a Ciudad Juárez o a Tijuana o a Matamoro y entrar a una maquiladora porque esa sería la experiencia de su vida porque hay una pregunta y esa fue la pregunta con la que Turén entró a la FAB ¿los trabajadores están realmente explotados? ¿realmente tienen conciencia de víctima de que le están poniendo el látigo y de que ellos no tienen nada que ver con lo que está pasando adentro de la fábrica? eso lo llevó a una distinción fundamental que es la distinción entre ser productor y ser proletario porque ahí en esa realidad de la fábrica uno ve ese proceso es decir por ejemplo las chiquillas que trabajan en la maquila en Ciudad Juárez o en Matamoros que conozco mejor cuando hacen los chips con un brazalete que las amarra a la cadena de montaje de los chips porque ellas no se pueden levantar de la cadena sin que una computadora por ahí esté midiendo cuánto María cuánto tiempo dejó de estar María en la cadena de montaje problema ¿le interesa a la señora que trabaja en la cadena de montaje de los chips lo que está haciendo? la respuesta de Turén es que sí hay algo que pasa ahí entonces un obrero que trabaja por ejemplo en condiciones peores la cadena de montaje de los autos o no piensen ustedes en la película de Charlie Chaplin tiempos modernos no sé si la han visto véanla esa película es exactamente eso es decir ahí es donde se dice si son puramente proletarios puramente explotados el pobre es Carlitos Chaplin apretando una tuerca durante 12 horas diarias todo el día entonces Turén cuando observa el trabajo en la fábrica nos está diciendo que a pesar de las condiciones del trabajo hay algo que se llama sociedad industrial hay algo que está pasando en la fábrica y en la mente de los trabajadores que los involucra en el trabajo esto después fue confirmado además por otros estudios que hicieron otros sociólogos un poco más aventureros y más sacrificados que Turén como Michael Burroway por ejemplo que estudió para ser obrero maquinador de metales obrero calificado para trabajar con un tono Michael Burroway fue entre paréntesis presidente de la asociación americana de sociología y hoy día es profesor de sociología en la universidad de california en berkeley pues bien Michael Burroway escribió un libro que se llama la manufactura del consenso y que es lo que es la manufactura del consenso es que proletarios o obreros y capitalistas comparten un espacio el espacio de la producción entonces los obreros en la versión de Turén es que tienen algo adentro de la producción hay algo que está en juego en la fábrica y eso es algo interesantísimo claro ustedes imaginarán aquí el compañero que tiene la camiseta de New York me decía que no estaban contentos los trabajadores no es que estén contentos ni descontentos lo que pasa que para aguantar 12 horas de trabajo o 8 horas de trabajo hay que por lo menos tener ganas de estar ahí porque uno no aguanta después de la tercera hora si no tiene una vela en el entierro no le da hasta las 5 horas restantes entonces ese es el desafío analítico uno se va se pasea o se compromete como lo hizo Burroway en un puesto de trabajo durante 2 años y hace su tesis doctoral con eso y no le dice a nadie que es estudiante de doctorado variable crítica como lo hizo una profesora de origen francés en Monterrey que se fue a trabajar a una maquila y nadie la pilló y escribió la mejor tesis doctoral sobre lo que significa trabajar en la maquila porque fue trabajadora de la maquila o sea a ella no le cuentan esa es una primera cuestión importante que hay una relación entre ser productor y ser proletario claro a ti te pagan mal obviamente uno trabaja en Ciudad Juárez en Matamoros en Tijuana y le pagan a uno 3 mil pesos por trabajar digamos 45 horas a la semana 3 mil pesos mensuales conste 3 salarios mínimos poquito más de 3 mil pesos por si no lo saben el salario mínimo son 57 pesos diario multiplíquenlo y sacan tres veces eso eso es lo que ganan las orejas de la maquila en la maquila del norte entonces ¿tener ganas de trabajar por 3 salarios mínimos? sí esa es una paradoja y fue uno de los primeros problemas que tuvo Turen con todos los sociólogos de izquierda en Francia que le dijeron esas son puras mentiras eso no es cierto la gente se vive como víctima y se vive como proletaria segundo problema la organización de la empresa todos tenemos la idea ¿no es cierto? que las empresas son lugares donde los administradores los managers ¿no es cierto? son todos poderosos lo que dice el ingeniero es la verdad lo que dice el director de recursos humanos es la verdad y para qué decir lo que dice el director general tampoco es cierto en la observación de Turen ahí y en otras partes es que hay un juego de poder en la fábrica hay un juego de poder en los lugares donde se trabaja es decir hay un juego hay un margen ahí entonces los los gerentes los directores los ingenieros no son hombres que tengan digamos que puedan obviar la negociación social es decir para decirlo en los términos de Turen en una fábrica hay relaciones sociales no es una burocracia vertical no es un aparato de control de lo que hacen los trabajadores hay una negociación y de hecho si ustedes hacen trabajo de campo se van a dar cuenta de eso cualquier lugar donde ustedes vayan y le preguntan o observan dan con su libretita de sociólogo anotando todo lo que pasa y se van a dar cuenta que esa idea del unilateralismo es totalmente disfuncional para producción por eso que los obreros de Toyota no necesitan supervisores porque los japoneses si se tragaron ese cuento los gerentes los directores generales claro que envuelto en un paquete que nosotros no estaríamos muy dispuestos a adoptar y es de que el diferencial salarial en una fábrica japonesa es de 1 a 3 y el diferencial salarial en México es de 1 a 14 así que es más fácil tener compromiso con los Toyota cuando uno tiene la idea que el ingeniero gana 3 veces más que 1 y no 14 veces más que 1 ¿no es cierto? eso también es un punto de referencia entonces en Japón es donde se prueban estas teorías es decir que la organización productiva es una organización social estamos en plena sociología del trabajo es decir el trabajo es es eso es primero que los obreros tienen algo tienen vela en el entierro y por otro lado que los aparatos directivos los jefes la organización no es todopoderosa sobre lo que pasa en la fábrica ahora un problema que nace del otro es el problema que Turen denomina la conciencia obrera si ustedes quieren la tesis doctoral del 64 así muy rápidamente es lo que les acabo de decir sociología de la acción 1964 y la tesis chica se llama la conciencia obrera que es el análisis específico de lo que pasa en la cabeza de los trabajadores para construir esta identidad mixta de productor y proletario entonces aquí él utiliza un esquemita muy útil que es el esquemita que tiene la forma de un triángulo cuyo vértice superior se llama I identidad y cuyos dos vértices laterales son la oposición y la totalidad recuerden esto porque es muy útil para cualquier análisis sociológico que ustedes quieran hacer se llama el I I.O.T identidad oposición totalidad ¿qué dice Turena alrededor de esta idea del I.O.T? para que un trabajador se considere obrero involucrado productor lo primero que tiene que hacer es diferenciar su identidad de la del dueño de la fábrica de la del ingeniero que sería O la oposición quizás en castellano suena mal pero es una palabra que no quiere decir necesariamente digamos enemigo sino que adversario en la producción yo para definirme como obrero tengo que tener claro que al frente mío hay alguien que está disputando el territorio que yo tengo a mi cargo por ejemplo eso Burowoy en su estudio sobre la fábrica en Chicago cuando se metió a trabajar lo analizó perfectamente en el sentido de que yo como obrero puedo perfectamente defender mi espacio productivo en base a una variable fundamental la calificación yo sé hacer lo que este tipo me está ordenando hacer pero no lo sabe hacer él viene con el cronómetro y viene con toda clase de aparatos a medir mi trabajo y mi productividad pero si yo le digo a él ven a hacer lo que yo estoy haciendo no tiene la menor idea y eso es cierto lo único que tiene es que anda con una bata y anda con un lechero que dice ingeniero XYZ entonces ahí hay un juego una tensión que crea conciencia obrera conciencia obrera queriendo decir calificación profesional para decirlo en inglés tiene una connotación más fuerte craft porque craft en inglés quiere decir capacidad de creación oficio por ejemplo cuando ustedes piensan en los maestros por ejemplo aquí les recomiendo les recomendé la novela de Kafka ahora les recomiendo una película que se llama el violín rojo que es un maestro en Italia en el siglo XVII que hace violines ese es un maestro que sabe hacer violines todo el mundo cree que hacer violines es fácil resulta que en esa película ustedes ven lo que significa craftsman obrero calificado artesano bueno eso se opone al otro que por ejemplo es el dueño de la fábrica y que porque tiene la plata dice que tiene derecho a decirme a mí lo que tiene que hacer y de ahí resulta T porque resulta que yo si estoy en disputa por un territorio el territorio de la producción muy modesto no estamos hablando del socialismo no estamos hablando de la revolución estamos hablando del puesto de trabajo pie de página Turén no habla de la revolución Turén no habla del socialismo Turén está hablando del artesano del obrero calificado que está controlando un espacio esa es digamos la principal contribución de su sociología del trabajo de que a partir de esa tensión entre I y O se va creando un proyecto alternativo de cómo manejar el taller en el fondo diciendo la calificación profesional me otorga derechos a mí que usted no me puede quitar ustedes trasladan esta reflexión a la actualidad y hay algunas ocupaciones algunas calificaciones que son así por ejemplo vayan ustedes a la torre de control del aeropuerto internacional de la ciudad de México los controladores aéreos le pueden decir al señor Telles que no los ven a fregar porque ellos si saben manejar el tráfico aéreo de la ciudad de México pregúntenle usted a los pilotos de las compañías aéreas ustedes creen que los directores generales de Aeroméxico mexicana saben manejar un avión ellos saben manejar la plata pero los pilotos saben manejar los aviones entonces ahí hay una tensión muy fuerte muy fuerte en Estados Unidos incluso ahora hay empresas aéreas que están haciendo están suprimiendo a los directores generales ¿no es cierto? y los pilotos están diciendo nosotros queremos el 50% de la propiedad de Delta Airlines porque ustedes lo único que hacen es perder plata con las estrategias comercializadoras que tienen y entonces hay procesos de ese tipo en Argentina por ejemplo en los últimos cuatro años se ha dado un proceso de fábricas recuperadas en la crisis económica los patrones soltaron las empresas quebraron y ahora los obreros manejan la fábrica y se llaman fábricas recuperadas tampoco se habla de socialismo nada de eso nosotros queremos trabajar así le dicen los obreros argentinos al gobierno de Kirchner así que por favor déjenos trabajar no nos vengan con procesos judiciales de que nos van a quitar la fuente de trabajo entonces transformaron algo que en el pasado se llamaba control obrero socialismo en algo muy pedestre derecho al trabajo ese es el T hoy antes se llamaba revolución ahora no ahora se llama trabajo ahora se llama derecho a hacer valer la calificación profesional pero en la época de Turén esto era muy importante era a partir de la tensión obrero patronal que se generaba un proyecto ustedes pueden imaginar otra vez les reitero la reacción de la izquierda francesa frente a este tipo de planteamiento si Turén no es un sociólogo que sea muy popular entre la gente de izquierda en Francia y no porque sea conservador sino porque está diciendo estas cosas que son resultados de investigaciones empíricas empíricas o sea él habló con la gente él hizo entrevistas él hizo encuestas hizo una serie de cosas que llevaron a esto terminando un poco entonces ustedes tienen aquí estos tres partes del puzzle ¿dónde está el accionalismo en el contexto de la sociología en general? ¿cómo se definió su espacio a partir de la crítica a la sociología clásica y a la sociología crítica? ¿cómo la biografía se mete en ese proceso? ¿y cómo la observación la investigación el análisis de los problemas del trabajo alimenta la reflexión teórica? primero en su versión más primaria que fue sociología de la acción y la conciencia obrera libros escritos hace 40 años y como la próxima semana vamos a ver cómo eso se encarnó después del año digamos de los años 60 cuando ustedes o los congéneres de ustedes los estudiantes franceses armaron la de San Quintín en París y le dijeron al profesor Turén tenemos que salir del discurso de la lucha de clase salir del discurso del enfrentamiento entre izquierda y derecha y entrar a otro conflicto que es un conflicto que tiene que ver por ejemplo con las ambiciones de los jóvenes los futuros imaginados por los estudiantes franceses y por los estudiantes mexicanos y por los estudiantes americanos y por los estudiantes japoneses a fines de los 60 porque ese imaginario fue universal y para Turén fue un problema muy complicado porque él había estudiado a los obreros a los que trabajaban en fábrica y de repente resulta que no fueron esos los que salieron a la calle sino que salieron a la calle y fueron los estudiantes que a nadie le había interesado hasta esa época ni siquiera mirar porque los estudiantes eran materia digamos de formación y aparece entonces esa fuerza esa energía que fue muy parecida que comparan el discurso de los estudiantes franceses en el 68 con el discurso de los estudiantes de la UNAM en el 68 y del Politécnico y de las prepas es muy parecido es un discurso anti-autoritario un discurso anti-tecnocrático lean ustedes por ejemplo lo que escribían los dirigentes del movimiento estudiantil en el 68 en México y van a tener ahí puntos de relación ese fue la ruptura entonces entre el sociólogo Turén observando los problemas del trabajo y el sociólogo Turén observando lo que se han llamado desde esa época los movimientos sociales y esa película la vamos a ver el próximo jueves muchas gracias aplausos ¡Gracias!